Más de 4.700 hamburguesas vaquera 2.0 vendidas a lo largo de seis días que duró el reto del sabor 2019, Hamburguesas Lagranca se posicionó con la mejor hamburguesa de la ciudad. Este establecimiento de comidas ganó la competencia en la que participaron 20 negocios de este tipo. El trabajo es muy duro y nosotros siempre quisimos darle a Barranca Bermeja a todos los clientes, salir con algo muy bueno, como esta hamburguesa que fueron 250 gramos de carne. Siempre el anhelo de Hamburguesa Lagranca es satisfacer a los clientes, a los hamburgueseros, que siempre ven y se coman una hamburguesa a bajo precio, pero que sea de calidad. El administrador del establecimiento, Eudoro Montoya, asegura que este logro los impulsa a seguir mejorando para deleitar el paladar de sus clientes. Ahora en Hamburguesa Lagranca vamos a conseguir carne Angus, las personas que conocen la carne Angus está catalogada como una de las mejores carnes del mundo y la carne de nosotros tradicional. También tenemos otras nuevas hamburguesas, como la vaquera, el establo, tenemos un maíz nevado, perro cherry y vienen muchas cosas más. Este fue el reconocimiento que el equipo humano de Hamburguesas Lagranca recibió por parte de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, entidad gremial que los avala como los ganadores por segunda vez consecutiva del reto del sabor 2019. Hamburguesas Lagranca desde que yo las conocí son las mejores de la ciudad, son únicas y la verdad pues por su textura, por su sabor, porque son jugosas y porque pues uno acá en la ciudad no encuentra otra hamburguesa mejor que esa la verdad. Y siempre pensamos en ustedes, mejor calidad, mejores productos, mejores instalaciones. Hamburguesas Lagranca está ubicada en la calle 60, número 18A03, diagonal a la Glorieta de Cabipetrol, lugar donde se dispone de todo el empeño para preparar los mejores productos de la casa. Felicitaciones.